No sé que estás desnuda en sus brazos Buscando olvidarme, volverme pasado Sé que vas riendo a su lado Pero en el silencio extrañas mis labios Y en mi habitación, buscando tu amor Y mi corazón quebrarse mil pedazos Llora en mis labios Amor, llora en mis labios Y no existe lugar, no te puedo ir Que me haga olvidar lo mucho que amo Amor, amor, llora en mis labios Amor, llora en mis labios Amor, llora en mis labios Llora en mis labios Amor, llora en mis labios Y no existe lugar, no te puedo ir Que me haga olvidar lo mucho que amo Amor, amor Amor, llora en mis labios Amor 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 ¡Gracias!